La primera reacción de los comerciantes fue más temprano cuando pudieron encontrarse con algunos funcionarios. Claro, porque desde el municipio convocaron esta mañana a esta conferencia de prensa para explicar y sobre todo dar cuenta de la parte técnica, de los informes de la UTN, que deben estar seguramente bien fundamentados por el trabajo que hace la Universidad Tecnológica. Pero yo creo que no se esperaba la presencia de los comerciantes que veían en ese momento el anuncio de lo que significaba el parate comercial de la fuente de trabajo. Por eso la reacción que vamos a ver a continuación. Lo que hay que hacer ahora es reunirnos en particular con cada uno de los comerciantes para... ...tenrían que haber reunido... ...avisados por todos, Antónia, si tenés un producto de unidad, porque sos señor y porque no hiciste nada en el mercado municipal, ...los tendrán que haber avisado antes, porque nosotros tenemos gente, mercadería, empleados, hay un montón de gente que labura ahí adentro. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Nosotros no tenemos sueldo. Es fácil. Si me... Si me permiten... Si me permiten... Si me permiten... ¿Podemos hablar? Que me extiende el mercado municipal abandonado como lo dejaron. ¡La gente se va a tener! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quieren cerrar el mercado pues y levantó! ¡Ya se le ha de hacer una cosa! ¿Le van a dejar hablar? Por favor. ¡Caradura, colega! ¡Renuncié! ¡Caradura! ¡Caradura, chicas! ¿El pueblo de la UDN? ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijo? Me lo dijo a mí y a mi hija. Yo no sé cómo lo pidieron a este informe, porque está peor la parte que le corresponde a la municipalidad de mantención que la de UDN. ¡Textuales palabras! Me dijo una de las señoras de las técnicas de la Universidad Nacional Tecnológica. Señora, yo tengo acá las conclusiones del informe de la UDN. ¿Sí? ¿Me permite? ¡Hace 8 años que invierten! Si me permite... Si me permite, yo se las voy a leer. Si me permite, yo se las voy a leer. Si me permite, yo se las voy a leer. Bueno, a ver si les parece que ustedes pueden estar en condiciones de continuar expresando las clases. Instalación eléctrica. El estado de la instalación eléctrica es preocupante desde el punto de vista de la seguridad de las personas y del riesgo de incendio. ¡No lo digo yo! Lo dice el informe. ¡Elevado riesgo de incendio en los depósitos debido a la carga, al favor! Esto se puede decir. En estas condiciones no podemos seguir la carga. ni gente, el señor defukuza decompostiva es económica y de imágenes del general. ... ¡E Fernández,oles, próximas manos! Me dejassé. Me dejassé. ¡E Fernández,رتana! Se Michalan... ¡E Fernández, regressa! ¿Por qué se llega a esta situación en donde de repente el mercado estaba funcionando y ahora estamos... ...sin presupuesto, hay partidas municipales que van al cozo, ¿por qué no lo arreglaron? ¿Falta matafuegos? Es una gestión de 8 años. ¿Quieren cerrarnos el parque? ¿Sacarnos del medio y poner a sus contactos, a sus amigos, como hicieron con los carritos del parque? Es exactamente lo mismo. Dicen que tienen este espacio, como sucede en el Parque de Mayo, que hay locales con otras características. No, no es con otras características, lo que quieren hacer es ubicar a sus amigos. Nos sacan a nosotros, pero después no es que van a arreglar el mercado y van a decir, bueno chicos, ahora vengan a trabajar otra vez en las condiciones como eran necesarias. No, lo tienen prometido a sus amigos. Y lo sé de hace dos años, ¿eh? Y es lo mismo que vienen haciendo. Ustedes recién nombraban a Fabián Val, ¿cuál fue el rol que jugó él? Era el único que le dio importancia al mercado. Fue el administrador anterior. Lo sacaron. Lo sacaron para poner a la muñequita de torta. Para ponerle a esta chica que no pincha ni corta, la toma decisión y la puede manejar. ¿Ustedes tenían comunicación con Diggi? Sí, sí, lo pregunto con Antonella, digo, con esta funcionaria. No te contesta. Nunca, jamás, nadie dijo nada. Con Antonella, Diggi, que estuvimos hablando hoy, jamás nos dijo nada. Nada. Les puedo asegurar que jamás nos dijo nada. He hablado con ella. Para el día del empleado municipal nos quisieron hacer cerrado. Quisieron hacer cerrar. Le dijimos, nosotros no somos empleados municipales, no tenemos por qué cerrar. No, no, todo así. Es todo lo que pasa es así en el mercado. Entonces basta, en un momento tenemos que decir basta. ¿Cuál es la sospecha de ustedes? La sospecha de nosotros que quieren hacer algo, quieren hacer algo para los amigos de ellos. ¿Creen que empezó con la Petronal? Ya lo saben, ya exactamente, empezó con la Petronal. Son los amigos del Big Six, son amigos del Cambrino, entonces quieren hacer eso. ¿Cómo está el edificio? El edificio puede tener problemas, puede tener problemas, pero ¿sabes cuánto? Desde que se fue el señor Fabián Val del mercado, jamás hizo nada. Nadie puso, pero nada, nada de nada. ¿De quién depende el Estado? ¿De ustedes o del municipio? No, del municipio, por supuesto. ¿Quién nos alquila? ¿Quién nos alquila? ¿Usted cree que después de la actuación no vuelven? No, no sabemos, eso no lo sabemos. ¿No tiene miedo eso? ¿Y cómo no vamos a tener miedo? Nosotros tenemos mucha familia que está trabajando ahí en el mercado. ¿Cómo se llega de una situación en donde últimamente íbamos, se veía otra cara en el mercado municipal, a un informe de estas características que dice que es totalmente peligroso? Es totalmente peligroso, pero ¿sabes cuánto hicieron esto, lo de que es peligroso? Pues no nos dijeron en un primer momento, debe ser 8 meses que hicieron esto. La directora nunca se los advirtió. Nunca jamás nos advirtió nada. Jamás nos advirtió nada. ¿Lo señalaron? Si no, ¿qué diga? No, nos hicieron firmar, tenemos contrato firmado nosotros. ¿El mercado está cerrado y qué pasa con la mercadería de todos los trabajadores? Eso es lo que pregunto yo, eso es lo que pregunto yo, ¿con la mercadería qué hago, la que tengo? Yo tengo una cámara abajo, desde el año más o menos, 97, 98. Vinieron y me dijeron, no, te la clausuramos porque no está habilitada. ¿Cómo no está habilitada? ¿Quién me lo dio a mí? ¿Cómo puse la cámara yo? ¿Van a intentar hablar con el intendente? Por supuesto, con el intendente y con quien sea. ¿Qué tipo de mercadería tiene usted? Lácteos y fiambres. O sea que tiene que hacerlo sí o sí esto. Por supuesto, y si no, que hago tiro toda la mercadería. ¿Los contratos de cuántos años son? ¿Los contratos de quién les paga? Los contratos. No, los contratos son por año. Ustedes te hacen firmar contrato por año. Otra de las cosas que están mal hechas, porque los contratos no se firman por año, se lo dijimos mil veces y me dijeron que no, que se firmaba así. Lo vamos a abrir. A mí, ¿sabe por qué me clausuraron? A mí, limpieza todo absolutamente bien. Bien, actuaron de AFIP, porque dice que tengo el PONRE mal hecho. A mí me clausuraron como AFIP, ellos son municipales. ¿Qué comercio tiene usted? Pescadería. Tengo la heladera llena. ¿Y qué va a hacer si no puede abrir con el prestador? No, voy a abrir. Voy a abrir. A mí no me ven a clausurar la AFIP, me ven a la municipalidad. No lo vamos a cerrar, Mercado. No lo vamos a cerrar. No lo vamos a cerrar. Si hay que estar ahí, dormir ahí, vamos a dormir ahí. El intendente no es el dueño. El dueño del mercado somos los ciudadanos bahiense. Ellos administran. Nada más.